Opiniones de la empresa Motel Vivid Muy confortable Perfecto en precios y calidad como siempre Muy limpio y bien decorado a un precio razonable Está muy chingón En lo personal me agradan mucho las habitaciones en especial las dos que tienen Yacuzzi y el sonido super incre Tilde 237 ble Lo hay tilde 250 nico que no me gust Tilde 243 en absoluto es que le pague a la se Tilde 241 ahorita en el pasillo con un billete de 500 y comen Tilde 243 que el cambio lo veo en EDR Tilde 277 en la TE Tilde 243 se me vola cosa que nunca paso y nunca me regres Tilde 243 el cambio a la hora de la salida Llamamos para pedir el cambio y ese Tilde 243 lo dijeron que ya era otro turno y cuno sap Tilde 237 han nada y que checarían las C Tilde 225 maras cosa que tampoco paso Llame para ver si me ten Tilde 237 han una respuesta y dijeron que no que el cambio si lo depositaron en la TE Tilde 243 se me bola Tilde 243 sean y que mi compa Tilde 241 y yo estuve Tilde 233 ramos locos Siempre vamos a ese lugar pues es nuestro preferido y no lo comen Tilde 243 por el dinero sino que Lig Tilde 225 estima que con Tilde 237 en el su personal cuando estafan a la gente Ahora ese Tilde 243 lo lo consideramos como Tilde 250 L Aptima Oxy Tilde 243 N y llevaremos justo lo que cuesta para que no vuelva a haber malos entendidos Que lastima Buen precio, limpio y buen servicio 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 Buen precio, limpio y buen servicio